Tío Soma, pero cuando llega la nueva actualización de Free Fire que estoy, que quiero saber y no lo sé Hasta yo quiero saber, pero no sé Vamos a ver mucho más novedades en este nuevo video Pues como estarán observando mis amigos, en la nueva actualización tendremos la llegada de un nuevo lobby Tenemos de hecho pues una nueva personaje, que ya se los había mostrado en un video anterior Recuerden que en este video vamos a ver lo que son mucho más novedades No se van a quedar solamente con esto que están observando Sino que vamos a ver mucho más novedades Como estarán observando también tenemos el nuevo personaje llamado Sberg Que es básicamente como un hacker, pues bueno una habilidad hacker Pues como la he llamado por ahí en mis videos anteriores También quiero comentarles que en la nueva actualización mis amigos Lo que es el apartado de rangos tendrá esta interfaz Veanlo por acá mis amigos Tendremos una nueva interfaz en las metas de la temporada Y como podrán observar en VR Clasificatoria estaría funcionando de esta manera Si llegas pues ahí, me imagino que el 5 token de rank Te llevas estos tokencitos, luego por 10 te llevas la tarjeta protectores Bueno, partidas completadas, no son token de rank Son las partidas que estés completando, 15 partidas Te llevas este emote Ok, un emote totalmente gratis También tenemos también por acá esta car 98 Que no podemos verla porque estamos en el servidor avanzado Y por completar 30 vas a poder obtener pues obviamente esta insignia Y si mis amigos solamente por completar partidas en VR Clasificatoria De la misma manera en duelo de escuadras Clasificatoria También vas a poder obtener lo que son estos premios Es una de las novedades que yo quería comentárselas desde ya mi gente Ya que muchísimas personas se preguntan pues Que novedades tenemos en la nueva actualización Y sobre todo cuando llega dicha nueva actualización Vean aquí tenemos un poquito de información Leanla por ahí, ahí aparece Tenemos lo que son los tokens de Clasificatoria Que nos manda directamente a este apartado Que esperemos que esta nueva actualización Garena esta vez si actualice Lo que son los tokens de rank Ya que parece que los dejó en el abandono Bien, bien, bien También quiero comentarles mis amigos Que la nueva actualización traerá consigo Lo que son nuevas skins Con respecto a la temática del séptimo aniversario Bueno y vean por acá mis amigos Tenemos una pantalla de carga Ya que yo creo que esto es una pantalla de login O sea donde tú inicias sesión Número uno tenemos una skin de dos chicos Ahí al frente pues que serán nuevas skins Con temática del séptimo aniversario También tenemos el regreso del planeador rojo Por allá al fondo Y tenemos un vórtice de una isla especial Que ya la vimos por ahí en el servidor avanzado Y que estará llegando con temática De la nostalgia de Epic Y la nostalgia de las armas Para poder conseguir armas mucho más rápido Pero bueno vamos a lo que te cruje y ruge Tío Soma por favor explícame Dime por favor cuando llega la nueva actualización De Free Fire ¿Cómo podemos saber eso? Únicamente nos vamos rápidamente Sencillamente nos vamos a la look royal de oro Y en ese apartado vamos a poder encontrar nosotros La fecha exacta Dice que más o menos bueno 6 días 22 horas digamos que son 7 días Básicamente sería 7 días que faltarían Para la nueva actualización de Free Fire Eso daría un total de el día de hoy 18 más 7 sería el día 25 Que estaría llegando el mantenimiento De los servidores por la noche Y el día miércoles 26 Ya a las 8 de la mañana 7, 6, 5 de la mañana Ya van a poder ingresar ¿Y qué? ¿Te gustaría que subiera un video De las nuevas actualizaciones? Dímelo en los comentarios Sí mis amigos El día 26 Seguramente muchísimas personas Me estarán diciendo Tío Soma ¿Pero por qué estás tan seguro? Porque Garena ya lo anunció al 100% Dice Atraviesa el portal Nueva actualización 26 de junio Nuevo parche Séptimo aniversario La batalla está cerca 26 de junio Esta es la fecha 100% ya oficial Mis amigos Y sí Estarán llegando Pues obviamente Pues toda la actualización A continuación Te voy a mostrar lo que son Algunas skins Ah veremos ¿Qué sucede? Pues por acá mi gente Tenemos lo que son Estas partes del top De la parte del torso Como podrán observar Entre estas imágenes Está escondido Lo que es el top O el torso De la nueva Look Royal de oro Que estará llegando Para junio 2024 Y vean mis amigos Pues también tenemos Lo que son algunas skins De la marca Monzón Ahora aquí Quiero comentarles mis amigos Que pues quisiera traerles Lo que son las imágenes Exclusivas Pues de las skins completas Pero al momento No se ha liberado Esa información Por eso de que les traigo Lo que tenemos actualmente Vean Díganme en los comentarios ¿Cuál de todas estas skins Creen ustedes Que estaría llegando Como look royal de oro? Yo no sé Tú dime Además también les cuento Que tenemos ya la confirmación De la actualización De la tienda Del cubo mágico Solamente tenemos que ser Un poquito pacientes Ya que Lo que es la ejecución De la actualización En las otras regiones Ya se está realizando A partir del día Junio 23 Y en nuestra región Estará llegando Un poquito Después de la actualización Tendremos también La llegada De fragmentos De cubo mágico gratis Para todo mundo Y el cubo mágico gratis En este séptimo aniversario Pero sí gente Solamente estos calendarios Se estarán liberando No más salgan esos calendarios Yo se los voy a estar subiendo Por acá al canal Por eso es suscribirte Ahora mismo Y darle like a este video Para que YouTube Pues te notifique Y las plataformas Te notifiquen Regresa el mapa De purgatorio También por acá Ya esto es algo 100% ya oficial Por parte de Garena Vean ahí Dice regresa Juega purgatorio A partir del día 26 Del 6 Purgatorio Estará de regreso No especifican Si estará llegando Pues también En Bay Royal Clasificatoria Pero bueno Ahí tienen la información Quiero comentarles también Mis amigos Que en la nueva actualización Tendremos la actualización De este apartado Cerca de Rimnam Como estarán observando Garena Estará actualizando Este apartado Colocará a Zasil Gigante También estará colocando Mis amigos Estas pelotas De playa gigantes Junto a este vórtice En el cielo Vean mis amigos Si se dan cuenta Cambió Literalmente Esta parte Cambió Le agregaron Por acá Muchas cosas De verano Y ustedes van a poder Venir a disfrutarlo Aparte de eso Que como le vuelvo a repetir Si ustedes son dos equipos Pueden jugar pelota Por acá Ya que si ustedes Golpean esta pelota Y logran meter gol Del otro lado Les estará anotando Un punto Y pues yo creo que también Les da lo que es Un poco de luz Si ustedes logran Hacer el gol Díganme en la caja de comentarios Si será entretenido Estar por acá En este apartado Para mí que sí También quiero comentarles Mis amigos Que acá Lo que son Los drops Estarán cambiando Con la temática Del séptimo aniversario Tendremos incluido Pues también Este apartado Para poder nosotros Intercambiar Lo que son Los objetos Como lo pueden observar Por acá Tocan Solamente tocan El elemento Que quieren sustituir Y de esa manera Lo cambian También mis amigos La nueva agenda Semanal del día de hoy Venía pues con este evento Que de hecho Es una ruleta De la suerte Como podrán ustedes Visualizar Por acá Tenemos la llegada De esto Y para poder sacar Los premios Con nueve diamantes Solamente es No recargando Tienen una duración De ocho días Es decir El día de hoy Es dieciocho Más ocho El día veintiséis Estaría retirando Este evento El día de la actualización Vamos a ver Cuánto me toca Ok 80% No está tan bien No está tan mal Número uno Tenemos el paquete Declaración Para las personas Que les gustan Estos atuendos Pues está bien Ahí lo tenemos Tenemos el paquete De la chica Paquete voluntad Platino Bueno que está En algo Vean por acá Mis amigos Está algo bonita Tenemos también Caja de tokens De conquistador Que yo creo Que son de la M18 Tenemos también De la Thompson Ahí tenemos Lo que son más tokens Cajitas También tenemos Caja del hiper libro Pero para qué queremos Caja del hiper libro Si algunos Ni siquiera lo tenemos Tenemos este Traje de papel Miren amigos Esto es de revistas En los diseñadores De Garena Ya cambian Los gente Esos diseñadores No hombre Pero bueno Ya me dirás tú En la caja de comentarios Si te gusta o no Tenemos esta pared glue También tenemos También tenemos este emote Ridículo Dice Que onda Que te pasa Garena Tenemos el vikingo Tenemos también por acá Este emote Juego peligroso Ok Para los que lo quieran Obtener Ahí tenemos también La camioneta Jeep rompecabezas Que ahí lo tenemos También tenemos Jeep Caja de armas Más y más Cositas Por acá Si te gustó el video Déjate un like De esta manera Me despido Hasta la próxima Adiosito Bye Adios Se cuida Adios